Para que vean que para que quede para la posteridad Vean el mecánico cachimbón Que ven aquí de bien, raro, miren Miren, que bonito Ya armó y no puso el tambor, el maje ¿Qué le pasó, Mauricio? No puse el tambor Vaya pose para la cámara, veamos, ¿qué le pasó? No puse el tambor Vamos a ver si es cierto que eso pasó Vamos a ver, niño ¡Guache! Vean, así se repara, miren Esos son los mecánicos cachimbones que le sobran las piezas, ve ¡Pague una de tantas! ¡Gracias! ¡Gracias!